bueno estamos acá en el río de san isidro y vinimos a pasear un poco y saben que ustedes que están esperando que hablemos de libros en este paisaje hermoso casi bucólico está sucediendo una feria de libros a la que vamos a ir ya mismo ah no ah 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 ¡Gracias! Acá estamos en el Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro Un solo hermano, un calor Pero vamos a refrescarnos un poquito Viendo libros, autores y conversaciones, charlas La gente linda de la vida Las cosas hermosas que pueden suceder en un fin de semana cualquiera Acá en la Provincia de Buenos Aires ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Pablo Méndez Uno de los organizadores del Festival Leer Literatura en el Río En la edición 2023 Bueno, estamos acá en la Feria de Editoriales de Adultos También hay una Feria Infantil Hay un campamento literario, hay charlas de escritores infantiles Y los platos fuertes, que son María Fernanda Ampuero Y Mariana Enríquez, que van a estar hoy sábado María Fernanda Y Mariana mañana domingo También dos mesas con escritores Hoy sábado estuvo José María Marcos, Mariano Quirós y Dolores Reyes Hablando sobre el territorio y lo terrorífico Moderados por Patricia Korevnikov Y mañana van a estar Esther Kroos, Ricardo Romero Y también Luciano Lamberti Moderados por Matilde Sánchez Hablando un poco de los monstruos de la historia Así que bueno, espero que todos puedan venir Hay gastronomía, por supuesto Hay carritos de cerveza Espero que puedan venir Muchas gracias Pa, pa-pa-da-pa-pa-pa Pa, pa-pa-pa-da-pa-pa Pa, pa-pa-da-pa-da-pa-pa Pa, pa-pa-da-pa-pa Estamos acá en el centro municipal de exposiciones Un día de un calor que no te la puedo ni contar viejo Estamos en el medio de la feria Leer en el Río Y vamos a revisar un poquito los libros que hay ¡Gracias! 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 Hola, soy Iván de Indomita Luz Editorial Una cooperativa que hace cinco años que ya estamos en el sector de editoriales independientes Y bueno, estamos acá en la feria del Festival Leer de San Isidro Literatura en el Río Bueno, arrancamos con un libro de crónicas y ensayos sobre Rodolfo Walsh Y después trabajamos varios géneros La verdad que no tenemos alguna definición respecto a autores o géneros Tenemos novelas, cuentos, poesía, crónicas Ahora se incorporó una colección de ciencia ficción que se llama Arqueologías del Futuro Que coordina Juan Mati y Marcelo Acevedo Ahora se incorporó Flor Canosa también y del cual ya tenemos cinco títulos El primero es una antología de cuentos New Year Un género anglosajón de los años 40 Pero esta antología lo que rescata son autores que abordan ese género rioplatenses Ahora en este año el próximo libro que sigue Después de la segunda lengua materna de Flor Canosa de la colección de ciencia ficción Viene Alejandra Bruno Y después tenemos de Indomita Libros que hemos ido publicando con autores Y los últimos que por ahí puedo hablar son La memoria es como el agua de Sandra Falco Después tenemos El guardián de los cerdos de Sebastián Grimberg Hotel Acapulco de Diego Meret Que más o menos son los últimos títulos Y bueno, estamos acá presentes para acompañar este festival Y bueno, darnos a conocer porque las ferias son como una posibilidad de visibilizar nuestro trabajo Y hablar con la gente para que nos conozca cómo es que trabajamos ¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscribite a nuestra biblioteca El sonido y la furia Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses Y de paso nos ayudas a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos Además formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo También hay descuentos en librerías y en talleres Visita nuestro Instagram Arroba El sonido y la furia FM Y busca el enlace en nuestra bio Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria El sonido y la furia El podcast de literatura Acá estamos peleando contra el calor Pero sin dejar de disfrutar de los libros Hay una charla ahora en este momento Y pronto pasaremos a la charla principal de esta tarde Afuera está hablando Ampuero Adentro quiero decir Y acá estamos afuera En el centro municipal de exposiciones De San Isidro En el festival Ler en el río Ler en el festival Ler en el festival Ler en el festival Música Bueno, en esa pelota de gente que hay atrás, está María de Enriquez y está firmando libros Nosotros estamos saliendo de acá, después de haber presenciado la charla Espero que las imágenes que pusimos les hayan gustado Hola, soy Andrea, editora de Mochuelo Libros junto a Tomás Formamos parte de esta editorial artesanal de libros Editamos a William Morris, muchísimo nos encanta, fue nuestro primer autor en la editorial Lo bueno, lo útil y lo bello, lo editamos a pesar de los estradas del tiempo Y ahora pronto vamos a sacar un nuevo título de William Morris estuvo aquí Que son todas conferencias de él y también trabajamos mucho en su historia Hacemos prólogos, notas sobre él También tenemos libros de William Blake, ediciones muy raras, especiales Bastante cuidadas, tratamos de usar papeles exóticos y darles diseño un poco de onda A la encodernación y también tenemos otras joyitas como William Butler y AIDS Tenemos ensayos sobre Frankenstein Y bueno, de a poco vamos logrando crecer en esta pequeña editorial Nuestras redes sociales son Mochuelo Libros en Instagram, Facebook Y nuestra web es www.mochuelolibros.com Y tenemos también tienda online, si nos escriben ahí directamente Mandamos a todo el país ¡Gracias! 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 Bueno, estamos acá, se están preparando Estamos con los hermanos Marcos, responsables de Muerde Muertos Y bueno, quería que nos den un par de sus opiniones, impresiones, qué están haciendo Y por sobre todo, cómo la están pasando en esta feria de libros, leer en el río Bueno, buenas tardes a toda la audiencia Nosotros tenemos un stand con Muerde Muertos, compartido con Letraducciones Muerde Muertos es un emprendimiento de los hermanos Marcos Y Letraducciones es de Carlos Marcos y equipo, y gran elenco En particular, yo soy José María Marcos Y además del stand, me tocó Es bueno que lo aclares Es bueno que lo aclares Me tocó, dentro de las actividades, tener una charla Que se llama Los territorios y los terrores Una charla que fue la primera del sábado Compartimos la mesa con Dolores Reyes Y con Mariano Quirós Moderados por Patricia Kolesnikov Y estuvimos hablando un poco del terror urbano El terror rural Hechos sobre paranormales Qué significa la literatura de terror Lo que es el fantástico Hablando de historias contemporáneas También un poco de la tradición de la literatura macabra en la Argentina Y bueno, compartimos ahí experiencias Y también respondimos algunas preguntas De que era la moderadora Patricia En cuanto a cuáles eran nuestras coincidencias Y bueno, cuáles eran nuestras búsquedas estéticas Y bueno, ahora estamos en el puerto de Muerde Muertos Con Carlos Que te va a contar un poco Lo que vos le quieras preguntar Pero si no, te va a hablar de letraducciones Bien, como siempre con mi hermano Compartimos la pasión de editar narrativa contemporánea De terror fantástica y erótico Eso es fundamental Pero con un par de psicoanalistas Teresita Puyol y Horacio Gómez Armamos de traducciones Para transmitir un poco lo que es el pasaje entre lenguas Por eso el nombre Y nos dedicamos a hacer algunas traducciones Y todo material que tenga que ver con la traducción Con el pasaje de una lengua a la otra Así que hay algunos títulos por ahí interesantes Es más bien para psicoanalistas Pero para algún descolgado Alguna cosita interesante siempre va a encontrar ¿Quiere preguntar algo, doctor Leiva? Sí, sí Muchas gracias muchachos Y bueno, los seguimos invitando A que vengan a la Feria de San Isidro Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video Bueno, acá estamos Esto estuvo bastante caluroso Pero es hermoso lo que está pasando acá En la Feria de Libros Leer en el Río De la Municipalidad de San Isidro Así que bueno Estamos acá haciendo un poco de videitos y cosas Y hablando con gente Espero que les esté gustando lo que están viendo Estaba empantanado Gracias por ver el video Estamos acá en el Río Leer en el Río Leer en el Río Leer en el Río Leer